A veces cuando nos queremos divertir nos obsesionamos mucho con que todo salga bien y todo esté bajo control y no nos falte de nada para divertirnos bien y que todo salga genial y yo creo que no es una mala idea el de antemano prepararse y ser organizado y ser precavido y todas esas cosas para por ejemplo irte por ahí y que luego no te falten cosas y no quedarte sin agua y que no haga frío y te quedes sin ropa y todas esas cosas y yo soy bastante meticuloso con esas cosas y la verdad es que me río bastante de la gente que me llama neurótico y que luego estoy por ahí con ellos y dicen ay que frío no sé qué y yo digo mira tengo aquí esta sudadera para ti, ah es que el cuello no sé qué mira tengo aquí esta bufanda para ti, ay joder que sé, no traje agua, ves pues traje un poco de agua extra para ti ay que hambre no sé qué, bueno yo traje esto si quieres puedes comer un poco y ah que me he pinchado un pincho, ah tengo unas pinzas para quitarte el pincho ah que soy harto, tengo una aguja para coserte eso, ay que pues yo tengo pues cuando no están ellos me pasa lo mismo que estoy yo solo y digo ah me ha pasado esto, ah que bien que tengo esto entonces el ser precavido a mí me parece una gran idea pero luego una vez estás en la circunstancia a veces pues nos falta algo, a veces pues se va a poner a llover, a veces no ha venido Mike a veces no tengo la ropa que quería, a veces no me he traído los petas, a veces no me he traído no sé qué a veces vaya me he dejado el scrabble, a veces pasan cosas y el hecho de pretender maximizar la diversión, el hecho de estar pensando que puedo hacer ahora que vaya a hacer que me divierta más, esto, esto, lo otro, ay que pena que no me he traído el qué, no sé qué eso hace que te diviertas menos, cuando la atención está distraída en cómo podría ser aquello mejor y no en divertirte en el momento, no te estás divirtiendo esa energía, tiempo, atención que estarías dedicando a divertirte no lo estás haciendo porque estás pensando en cómo podrías divertirte más entonces es bastante engañoso el tema de creer que hacer esos esfuerzos constantes por maximizar la diversión van a favorecer el que nos divirtamos más porque muchas veces lo que hacen es precisamente distraernos de eso y en vez de estar a veces disfrutando de una cosa, una pequeñez estamos pensando en una grandez que nos haría disfrutar, la hostia y en realidad luego se da esa grandez y dependiendo de muchos factores no te llevas a divertir la hostia y si estuvieras intentando disfrutar de esta pequeñez pues estarías igual disfrutando mucho más esto me lo digo a mí también porque me pasa mucho pero el hecho de que a mí me pase mucho algo, el hecho de que yo tenga un problema no significa que no lo considero un problema y que me crea yo perfecto y que hago todas las cosas bien y que cuando critico algo o cuando hago una observación sobre algo que me parece negativo esté diciendo que a mí no me pasa precisamente muchas veces por el hecho de que a mí me pasa soy más consciente de estas cosas aunque también hay muchas cosas que precisamente por el hecho de que te pasen te ciegan y no eres consciente de que te pasen y yo estoy todo el tiempo obsesionado con ah, me falta esto, ah, debería haber traído a esto, ah, no sé qué, no sé cuánto y estoy con gente que se están divirtiendo mil veces más que yo porque yo estoy con... podría ser, podría ser así que esos pensamientos obsesivos y el intentar maximizar la diversión y el fijarse en lo que te falta y no en lo que tienes hace que disfrutemos menos y que nuestra vida sea más mierda todavía